Bueno, los campings están totalmente a full. Obviamente el recambio es habitual. Estamos en una fecha de recambio. Estamos entrando en la segunda quincena del mes de enero. Tenemos campings libres, agrestes y organizados. Después el resto, lo que es trekking, que es una de las cosas más buscadas dentro del Parque Nacional. Estamos llegando también con una cuadrilla que está durmiendo hoy, tratando de terminar el sendero que va desde la Villa Futalovken hasta Playa Blanca, a Kruger está muy complicado, está muy complicado. No llegamos, el objetivo era llegar en diciembre a Kruger, pero con 11 personas y el esfuerzo que eso implica quedándose en el lugar, no lo estamos terminando. Es una maraña de bosque y caña caída sobre el sendero que hace casi imposible el tránsito. Y la apertura se está haciendo a conciencia. Si tienen oportunidad de hacerlo, se supone que el viernes estamos ya en Playa Blanca y vamos a habilitar hasta Playa Blanca, como para que haya una alternativa de distancia, un sendero de distancia. A Kruger lo vamos a abrir, pero ya como una faja de incendio, va a ser prácticamente cuando se hace un control de incendio, va a ser mucho más rápido el avance. Obviamente va a estar señalizado y nos puede llevar una semana más. Pero hasta Playa Blanca seguro que el fin de semana tenemos la suerte o la novedad de que está habilitado. Chapay Peñí, el camping Bahía Solís, en realidad, tiene una guardia permanente de Gendarmería Nacional. Se está iniciando el proceso de evaluación del camping. Ya se hizo, en realidad, la evaluación. Ya vinieron los arquitectos para el diseño del futuro camping agreste, no cambia la categoría, para el verano que viene contar con la nueva infraestructura y ese tipo de camping como el que estaba. ¿O sea, esta temporada no estaría funcionando? No, 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 no estaría funcionando. Bueno, obviamente los procesos no son simples, son de, por lo menos, varios meses. Tenemos la esperanza de que en enero o diciembre del año que viene, de este año 2018, pero ya iniciando la temporada siguiente, esté habilitado y ya operando con un nuevo concesionario. La última data que tengo de estadísticas es hasta el 4 de enero y habían ingresado por portada centro 15.000 personas. Solamente desde el 24 de diciembre al 4 de enero. O sea que es muchísima la gente y a partir de ahí incluso cambió el clima y fue muy favorable, así que supongo que han entrado unos 15.000 más seguro y 6.900 hay ingresados en la zona sur, en la portada sur, que va hacia el acceso a la presa. La portada norte no tengo el dato en este momento, no lo tengo presente, pero ha sido muy abundante la entrada por zona norte. Directamente gente que venía del Bolsón, que no pasó por Esquel, que ha entrado directamente al parque por allí. El recambio es permanente, así que yo recomiendo siempre que vayan temprano, a partir de las 10 de la mañana. Si tienen expectativas de ingresar a uno de estos campings, el recambio se hace generalmente al mediodía. Entonces, ya estar en la cola, como quien dice, pero para tener posibilidad de quedarse y poder pernoctar en uno de estos campings organizados.